En el pódromo de la Farzuela se va a disputar la prueba cumbre del año hípico, el gran premio de Madrid, y por ello la concurrencia es extraordinaria. La lucha va a ser muy reñida y el pronóstico resulta infierto. Entre los favoritos figuran corceles como Capelán, ganador del derbi, y Rocky, vencedor en una carrera de 1.800 metros con el peso máximo. Los caballos toman la salida. El premio es de 200.000 pesetas y los metros de recorrido 2.500. Mirelli hace una monta de maestro sobre el corcel que va a resultar ganador, y lo coloca muy bien durante todo el recorrido sin apresurarse por la conquista del primer puesto. Sin embargo, cuando se van acercando a la meta, pide el esfuerzo oportuno a su cabalgadura, lo mismo que lo hace Diez sobre Rocky, seguido de cerca por Rapaz. Caballero, no se ponga nervioso, verá usted como al final gana el mejor. Vamos, ya está usted tranquilo. Capelán ha triunfado muy emparejado con Rocky, seguido por Rapaz a medio cuerpo. El vencedor recibe el trofeo. Capelán ha triunfado muy emparejado con Rocky.